Trescientos... Cuatrocientos... Unos cuantos cientos de gigas... de... de datos. ¿Sabes? Y estamos vivos. Seguirá, que no es la queja. ¡Suscríbete! ¿Puedo? Todavía no. No lo tiene. La mayor queja. Anuncios. ¿Qué hace Kik? Una plataforma sin anuncios. Gasto de red. Una plataforma que el gasto de red es el que tiene que ser. La aplicación móvil que se come la batería en menos de una hora. La aplicación móvil de Kik. Al menos en el móvil de Stellium. Una hora o así. Para 2-3% de batería. Porque no calienta. Hice, joder, tío. Así da gusto. ¡Tenemos eso de nuevo! No voy a echar de menos cada vez que alguno en el chat me decía... Espérate que me han salido anuncios. Y esperaba 3 o 4 minutos. No, no lo voy a echar de menos, eh. ¡Vamos! 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 ¡Nioka! Tú eres un sitio ahora mismo, te lo diré. Estamos en una caja. ¡A ver! ¿Vas realmente llegas tan lejos al norte para una presa de print? Sí... Lo sé, lo sé, pero esa es la misión. Me parece que me parece que ahora mismo. Me parece que ahora mismo... ... 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 Pueden usar una mano. Pero, no podemos irnos sin agarrar a estos chicos. Acker aquí está llorando y Jensen no puede ver a mí. Nosotros hemos tenido nuestro tránsito, pero nos hemos separado. No hemos visto a los en un par de horas. Hay un montón de consejos médicos, que no hay que salir de aquí tan pronto como posible. Son mundos muy distintos, tío. ¿Cuántos años de escuela médica se ha ido a esa palabra de sabiduría? Disculpa, disculpa. Nos agradecemos el asistente. Solo necesito encontrar a nuestros médicos para que podamos hacer exactamente lo que dices. Y que eso, ¿qué es lo que nos ha ido? Que estábamos por Twitch. No somos muchos. Pero nos ponemos una tarde a convencer a el típico grupo de amigos. O el típico tal. Para un mes entero, decir, gente, poner un móvil mirando aquí. O seguir a este chaval y simplemente quedamos hablando un rato. Tío, que para estar ganando el dinero este por horas, solamente necesitas 100 personas. Que 100 personas son muchas personas. Pero no es tanto. Con 5 grupos de amigos, 5 o 6 grupos de amigos, ya las tienes. Ya tienes más, de hecho. Es una flipada, tío. Sí, por cuenta de darle el orden. Se busca el viejo asistente al norte de la prensa. No, 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 no. No, 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 no. Porque es verdad, tío. Si... Lo que no puede ser... Esto lo he hablado un montón de veces. Lo que no puede ser... Es... Que... Que una plataforma... Que poco más... Y nos trataba como escoria... A la peña que no teníamos... Números. Porque... Porque... Coño, a mí me han... Me han llegado a meter... Eh... Un... Una reclamación de estas, ¿sabes? Y yo en plan... Vale, ¿y yo con quién hablo? ¿Sabes? Porque el que tiene números... Porque el que tiene números... El que... Bueno, de hecho, el que tiene números... Tampoco podía hablar. No me acuerdo quién, tío. Ahí... Hay un pavo que... Que... Que es... Roleplayer. Y... Y... Estaba en Twitch... Y se movió a Kik. Es gallego. Y claro, hizo un directo de prueba en Kik... Para... Para saber que... Si era verdad o no... El tema del dinero... Y lo enseñó... Porque Kik no... No tiene la cláusula de... No digas cuánto ganas. Twitch sí lo tiene. Por eso cada vez que... Pasaba cualquier cosa en Twitch... Era como... Si bueno... Más o menos... Más o menos... Se mueve por aquí el dinero... Pero aquí no. Aquí es... Si ganas... 400 euros... Pues son 400 euros los que ganas... Y a tomar por culo. No, no. Pero es que ni por números. El problema es ese. El pavo tiene un montón de números. Un montón de números. Vale. Estuvo haciendo directos... Creo que 5 años. O 4 años. No lo sé. Y en todo ese tiempo... No pudo hablar... Ni... Con nadie. Solamente con una tipa que... Que no manda mucho en Twitch. Es de Twitch a España. Y ya está. Lo único que... Que le podía decir es... Manda reporte. A ver si te hacen caso. Y se conoce que estuve en Kik. Y de hecho lo puedo hacer hasta yo. Hay un chat. Para todo el mundo. Y... Mándase ahí tus dudas... Y te contesto una persona. No, no, no hay límites. ¿Tiene un equipo bastante tocho? Oh, mierda. Bueno, eso es mejor que nada. No hay nada. Gracias. Vamos a ir de pronto asociéndome. Nunca lo he apagado. Pero esto es como todo. La empresa no es nadie si la gente no trabaja para ellos. Ese es un tema que la gente se olvida siempre. Una empresa que no tiene trabajadores es simplemente un local inservible. O una industria inservible. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale. Justo, ¿eh? ¡Increíble! 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 A lo mejor ya no limpio, porque ya soy un poco caos, siempre lo he sido. Pero sí de hacer cosas guays, innovadoras y cosas así, pero para esta plataforma. Un poco lo que hicimos en Twitch, teníamos mil y una cosas, solo que en Twitch ya estaba todo inventados. Un poco lo que hicimos en Twitch. Es mucho más cómodo, pero es más cómodo para ti y más cómodo para mí. Porque, por ejemplo, yo qué sé, te pongo el ejemplo. Cuando hice directos en Youtube, ahí es más cómodo para el viewer, porque realmente no tiene que hacer nada, simplemente entrar en lo mismo que un vídeo. Pero era hiper incómodo para mí, tío. Porque todo lo que tenía que hacer para un vídeo, ahora lo tenía que hacer todos los días para un directo. Y en tiempo récord no vaya a ser que, ¿sabes? Ahí es. Aquí no, aquí simplemente lo... Pongo el título, digo a qué voy a jugar. Como mucho... Lo paso por alguna red social diciendo... ¡Eh! Y ya. ¿Tú qué coño haces, Bill? A ver... Y realmente no perdemos nada, ¿eh? No perdemos nada, porque... La persona que hizo los logos y todo en el canal de Twitch... Es el primero que está hiper... Hiper ilusionado con el movimiento a Kik. Y ya me dijo de... Ya me dijo de hablar fuera directo un día de estos. Para... O trasladar el trabajo de Twitch a Kik. O hacer un nuevo trabajo... Con temática y tal. Cuidado. Las únicas cosas que encontrarás en las ruedas... Es la biblioteca. ¡Vamos! ¡Vamos! Así que realmente no se ha perdido nada, ¿eh? Quizás es lo que te he dicho. La gente que no... Que no me seguía en alguna red. Pero es que esa gente... Tampoco me veía a diario. Tampoco me veía a diario. Me veía una vez cada... Cada año. Con lo cual... Tampoco era pérdida. ¿Sabes? Yo que sé. Yo tengo gente que... Que entraba una vez al año... Decía... Ey, ¿qué tal tu año? Y se iba. Probablemente... No haya ustedes... Listo el camino. Que te enderemos. Sí, poco menos... No tieneosium. La verdad es que mega통ame... No casi nunca me dejaba. No. Porque hay muchos bots que te pillaban el discord y te hablaban en plan que eran bots y me habló un usuario de Kik por discord y claro yo durante mucho tiempo los he tratado a todos estos como si fuesen bots y de repente me habla rollo ¿Qué haces? Y digo, espera un momento que es una persona Me puso un poco nervioso, no le voy a engañar Dije, uy, perdón, la costumbre Literalmente le dije en inglés, espérate Le mandé un mensaje en inglés diciendo Bueno, ahora no lo encuentro Pero le mandé un mensaje rollo Oye, perdona el mensaje de antes Pero es que estoy acostumbrado a que este tipo de mensajes sean de bots En plan, cuando me habla alguien en otro idioma Yo estoy acostumbrado a que sea un bot Así que, perdón Si te lo escuchas No, no más escuchas, no más precioso Nosotros perdemos a la gente, la izquierda y la derecha Tenemos que actuar Cómo, Zora, no estoy poniendo la torta a las personas inocentes ¿Quieres traer a las personas, cruisers y gunships en nosotros? Capitán, disculpen, pero nuestra situación se crea mal Nuestros personas hablan de... ...fuebles endeavos ¿Qué noticias traes?